La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dio a conocer que el servicio de energía en el país estará subiendo por el fenómeno del niño presentado en Colombia. Vélez indicó también que va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en la bolsa. El esquema de mercado eléctrico en Colombia implica que cuando se utilizan las tecnologías más costosas de generación de energía, hay un impacto sobre la tarifa. Bueno, nosotros tenemos en Colombia una matriz en donde el 70% es hidráulica y el 30% es térmica en condiciones normales. Pero cuando comienza a escasear el agua, es decir, el fenómeno del niño, se genera un estrés que nos lleva a consumir más termoeléctrica. Cuando la termoeléctrica participa de mayor manera en el mercado, entonces efectivamente impacta la configuración del precio. Y ese precio de la termoeléctrica depende del tipo de energético que utiliza para la generación, que puede ser carbón, puede ser líquidos y puede ser gas. Por otra parte, la ministra dio a conocer cómo desde el gobierno nacional se estará trabajando para disminuir el impacto que afectará a muchas familias colombianas. Y una de las decisiones que estamos tomando, ustedes vieron que recientemente se firmó un decreto por parte del señor presidente donde estamos tomando medidas para poder acotar y generar justicia tarifaria. En que, por ejemplo, les cuento, estamos diciendo que hay que generar una mejor valoración del recurso térmico y del recurso hídrico. Que, por ejemplo, no se vierta ni una sola gota de agua sin que sea ambientalmente necesario o técnicamente necesario. Que haya un control muy estricto de lo que son nuestros recursos, por ejemplo. Algunos de los departamentos del país en los cuales se verían afectados por el incremento de estas tarifas están Putumayo, Huila, Cauca, entre otros, según lo manifestado por la ministra. Informó Adolfo Charris para CTV Barranquilla, en todas partes.